¡Buenas! Soy Florencia Misraji y hoy estamos acá para hablar de golosinas. Quiero saber, ¿cuál fue la vez que más golosinas comiste? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y cuál es la mejor golosina para pedir perdón? Yo recomiendo tener siempre alguna golosina ahí en la casa preparada, en caso de que sea necesario, porque nunca se sabe que va a pasar. Muchas veces, no ha sido una vez, han sido muchas. Sí, alguna noche... Cuando era pibe... Cuando quiero, somos suficientes. Pre-puber, jugando al pez toda la noche. Pre-puber... Me compré tipo 10 pesos de chicles que venían del mundial, me compré tipo 10 pesos en una bolsa así, de oro. 10 pesos es un caramelo nada más. Hace 50 años, más o menos. Cuando era chiquito comía unos confites sus, que me metía toda la caja entera en la boca, me quedaban los cachetes así. Me metía toda la caja entera en la boca. Y cuando era niña. Supongo que cuando era chiquita que mi papá tenía en un kiosco y no me acuerdo. En la librería de mi abuela que tiene un negocio, un kiosco y ahí comía muchas golosinas. Una vez que me comí una caja entera de chocolate, me la regalaron. Delicioso, me comí todo el chocolate. No como golosinas, nunca, ni de chiquita. No me gusta la dulce. Ya no me acuerdo, yo vivo a dieta desde que tengo uso de razón. No, golosinas no como. Y siempre estoy gorda, ¿qué vamos a hacer? Y mi perro me sale igual, gorda como la madre. Gorda como la madre. En el bajón, me pegó el bajón. No sé, cuando volvía de bailar y me comía todo, no sé. Bueno, mi abuela hacía el budín de dulce leche que era el budín del cielo. ¿Cómo se llaman estos...? Ah, yo creo que las gomitas. Ah, el bocadito cap ya puede ser. Colores, sí. Son ricas y son mmm, 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 mmm. Chocolate. Buen chocolate. El chocolate. El chocolate. Ay, el chocolate. ¿Por qué chocolate? Chocolate. Cualquiera en realidad. Pero si es relleno dulce leche, mejor. Eh, no sé, un chocolate. Pero ahora estoy vegana hace varios años. Bueno, chocolate vegano, sí, re. Eso no, no, no sé. No sé eso, no sé eso. Mmm, bonobón. ¿Por qué fachero? 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 Una que no se venden los kioscos. Una que no se venden los kioscos. Bombones, chocolates, Ferrer Roger, helado. Le Bonobón. El chocolate. Y el más rico que haya en el país, que es muy difícil encontrar, porque hay que arrodillarse, pedir perdón de corazón, de mente. ¿Y qué le crean, para colmo? ¿Qué le crean? ¿Qué le crean? Porque el chocolate solo no arregla todo. Bueno, las golosinas es algo que a todos nos gusta, o se ve que no a todos nos gusta, porque hay algunos que no les gustan las golosinas. ¿Cómo que no les gustan las golosinas? Y creo que estamos todos de acuerdo en que el chocolate es la golosina con más consenso para pedir perdón. Así que si estás peleado con alguien, ya sabes.